...con un tema sabroso y comercial. ¡Todo listo! Vamos a empezar con este tema, salamos a sacar a mi compadre El Piña a la toma de la delincuencia organizada y a santo de presencia, un saludo especial para el hermano Iti que también nos acompaña, mi compadre Chiquimix, sonido Chambacú. ¡El hermano, un saludo! Aquí deseamos enciende la máquina de los sonidos. ¡Todo listo ya! ¡Cantan así los hombres de mi tierra! ¡Para el lujo de Cuacalco! ¡Dame la mano del sonido Chambé! ¡Dancy! ¡Dancy es trabado! ¿Cómo se llama? ¡Cantan así los hombres de mi tierra! 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 ¡Cantan así los hombres de lad Como dices, a nuestra compañía Rosario y a mi gachayito Vamos a la mano de Juan Carlos Bresal, ¿verdad? Como dices, para la que de la mano de San Francisco de Pejoaco Mándales un saludo, tapón ¿Ya estás grabando? Ya, ya, ¡oh! Salud para todo tu día y los regañados Que les gusta la canción de Nadie Conoce el Mundo Para vivir la florecita Calle Toblicia, André Negricia Mándales un saludo para ellos Para la mano de mi cabos, Jonas No olvides que su vieja Para yo de Xochitl, unos calipuros y por sí Que le clemen los tambores Si bien el tegrino, lo dulce, a un mozo dorado Ejepe, jepe, jape, jape Para Fred y Macri, Mrs. Benillo Rana Vamos los 맞아요 Ejepe, jepe, jepe, jepe Allá es Agatelgo Ejepe, jepe, 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 jepe Vamos, me gusta ese pedacito Llámelo tu amor, allá Allá Para el proyecto solidero que ya está grabando Estamos las amadas con el mañil Para mi niño Marichos Llega del peruano El nombre de los audífonos Ya te los quitaste, ¿cuál es el? ¿De chalejas o de orejas? Ahí está venida la roveja ¡La roveja! ¡Vale! ¡Vamos para la madre de Tlaxcala! ¡Vale! ¡Vale a la madre de su esposa Gregoria! ¡Vale a la madre de Tlaxcala! 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 mi chaparrita, allí, a esta noche presente, el Simotaxi, para Skopler, Oye, y Mayra, para el Simo Chucho, Chucho, Sirmonero y Mirino y Niki, Casita, Sarielal, allá para Lales y Luz, para Iri, Ángel, para Moni, maquinero se conoció, vamos la doncia loca, es el guino de los padres, de Ligita la Bella, vámonos a besitos, y los cuatro fantásticos, a las usas, a Luis, Iván, el único güey que viene es el Iván, y están haciendo arroz, y nací los hombres de mi tierra, cuando harán la tierra y se acuerdan de su amado, Urán Amor, para Jesús Lory, y ella en este grito de los tambores, Urán Amor, al son de los tambores, y en este grito de entusión moza dorada, Ejepe, 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 Daudor y Dale Gaia, Ejepe, 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 Joan, ENJadores,wir a folks,rick,imeshaus, JP, Moby in Islape chapter 3, Tómenos a pollo A vecinos de mi tierra De mi tierra colombiana Qué bonito tema